Un video en horizontal Qué grande el chango, hacía mucho que no hacía un video horizontal ¿Quién está en la Meri, chango? Ustedes que son ustedes chumas, curiosos, ¿no? Y bueno, chango, queremos saber Está para rendir en Parque Extremo Emilia Miren, Emilia ahí le hizo el sombrerito, muy bien ¿Qué es el sombrerito ahí? Emilia donde está la manija coincide en la Meri donde está la rueda Entonces ahí gira toda la dirección y se va a ver la bala completa, otro auto Por eso les decía en las comunas, depende de dónde les ponen En el caso, el cono, donde termina el cono es 20 centímetros del cordón Entonces miren, 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 no saben qué viene Ella ya vio el fondo, el cono Muy bien Esto ya lo dejo en el... Ahí vamos a ver cómo está el conito del fondo Eso, eso es ver un auto completo Miren qué viene ella Ahí está, la cintita blanca Emilia, muy bien Y ahí gira toda la dirección ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos aseguramos que si no es en dos maniobras Que nos vamos bien Pasé en tres y no vamos a quedar lejos En la primera chance Porque tenían dos chances para estacionar Excelente ustedes, eh Felicitaciones Entonces ¿Para qué? Muy bien, la dejas paralela Muy bien Dale ¿Para qué van a hacer uso de la otra chance? Vos dejala, mirá Dejala que se vaya y se ponga paralela, eh Para que sea mejor, eh Para que, claro, viste Mirá, ves ¿Ves? Dale Y ahí está, ves Y ahí meté la trompa y listo Toda la dirección y listo Y ahí está, ves, mire Una vez que veas paralelo Frenamos Corregimos la dirección y listo Y ahí quedó, eh Muy bien, eh Bien, bien, mire Es perfecto Muy bien Para la escobita del barrenero y todo, eh Muy bien Salimos Claro, muchachos Porque ustedes y chicas Tienen que dejar para la escobita del barrenero Para que el barrenero pase La escobita, ¿no? No se tapen Esto es la alcantariza Ahí sale Muy bien La técnica del exorcista La vaquita del exorcista La reposera Todo tenemos Ahí se va, eh Dos maniobras fueron Excelentes, eh Entonces, bueno Pero ustedes practiquen Ya saben que En los exámenes En las comunas Están a ocho pasos Y si no Vayan ustedes Lleven un metro Cuenten Eh Y listo Nosotros trabajamos ahora Para Roca Parque Extremo Y el Aca Porque hasta diciembre Todavía tenemos Este Exámenes, eh Toda la gente que Eh Está en re-evaluación Emilia viene por primera vez Con la Mary, eh Se le va Vamos a dejar a Emilia Por suerte dejó de llover Porque a Emilia rinde en la semana En Parque Extremo Miren que bien, eh Miren que bien Y ahí Ella ya vio En diagonal Entra el auto Miren como hace Uno y dos Se viene derechita Hasta que Queda Casi con el espejito ese, eh El otra valla O el auto, eh Entonces Ella ahí Ya frena Cuando la ve ahí, eh Que jugadora Emilia, eh Con la Mary Que buena toma Ese atrango, eh Si Va bien Y excelente, eh Como pueden ver Excelente Y listo Muy bien, eh Y ahora para adelante Y ya está Muy bien Muy bien, eh ¿Qué es eso? Ah, el helicóptero Allá, eh Está el helipuerto Para aquel lado Muy bien Entonces la dejamos alineada En el centro Muy bien Ahí quedó en el centro Perfecto Muy bien Salimos, Emilia No es genial, eh Lo vemos, gente Y ahí se va Emilia En dos maniobras hizo, eh En dos maniobras Y se va la Mary Como dice mi amigo Daro Se va la Mary Con Emilia Un videíto Horizontal Para YouTube En dos maniobras En dos maniobras hizo, eh Enيم